Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva misión de Fortnite donde tenemos que usar a un comando, a un criomando sigiloso cerca de Gruñón y su hijo secreto Su hijo de regalos, se encuentra Gruñón en esta ubicación del mapa, vale, justamente aquí Y bueno, conseguimos este muñequito de nieve Nos lo ponemos y lo tenemos que usar justamente pues aquí, como podéis ver, al lado de la ubicación de Gruñón Y de esta forma pues completamos la misión, así de sencillo mi gente Así que bueno, si os ha gustado este vídeo dejad por ahí un increíble like Suscribiros al canal, pero yo sobre todo ya sabéis, utiliza por ahí el código sin sangre en apoyo a un creador Que de esta forma ayudaréis y apoyaréis muchísimo a mi canal Así que gente, código sin sangre y nos vemos en el siguiente vídeo, chao